Tiempo para la actualidad del mundo del deporte que en este fin de semana tiene que venir marcado y tenemos que estar pendientes, como no, de la participación de atletas motrileños en el Campeonato de España Sub-20 que concretamente se va a celebrar en Cartagena y donde el equipo del Del Sur Cooperativa La Palma ha conseguido clasificar equipo tanto en la categoría masculina como en femenino. El equipo del Del Sur Cooperativa La Palma se encuentra encuadrado en la final B2 que como decíamos se disputa en Cartagena-Murcia y además es una de las escuadras que tienen opciones por conseguir un buen resultado. Hay que destacar que el equipo motrileño tanto en el apartado masculino como en femenino consigue grandes resultados sobre todo en las especialidades de lanzamiento. Decíamos mucha suerte al equipo del Del Sur Cooperativa La Palma y nos vamos al apartado futbolístico porque tenemos que estar también pendientes de la última jornada del campeonato de la Liga Regular en la Primera División Andaluza donde tenemos concretamente tres representantes pero en esta última jornada tan solo va a jugar uno ya que el puerto de Motril tendrá descanso por lo que ya ha asegurado su séptima posición en la tabla clasificatoria y el jugar las eliminatorias previas de la fase andaluza de la Copa del Rey. Por su parte el Almuñécar City tampoco jugará al tener que disputar su partido frente al Colomera que se ha retirado de la competición. Los sesitanos van a terminar la Liga en cuarta posición por lo que disputarán los play-offs por el título. Mientras que el equipo del Cultural Asaco que es el único que va a disputar partido este fin de semana jugará frente al Cullar Vega el domingo a partir de las 8 de la tarde en un encuentro muy complicado para los motrileños que llevan una mala racha de resultados y con un Cullar que está luchando por ser el líder de la categoría y tener el factor influyente de los resultados. Aunque hay que decir que el Cullar tendrá que esperar a conocer los resultados de otros equipos del grupo. Recordamos cuál es la última jornada de la Primera División Andaluza y cómo está la clasificación. La última jornada del campeonato en la Primera División Andaluza enfrentará Alcubillas con el Salar. Al Puerto de Motril le tocará descansar. Club Deportivo Santa Fe Medina Lausa. Atlético La Zubia Churriana de la Vega. Alendín Vandalia de Peligros. Atletismo Padul Alfacar. Guadix Purullena. Cullar Vega. Cultural a saco de Motril. Y también descansará el equipo del Almuñacar City. Y recordamos que la clasificación de esta categoría a falta de tan solo una jornada por disputar se encuentra encabezada por el Cullar Vega con 61 puntos. Los mismos que lleva Churriana de la Vega. Tercero Almuñacar City con 59. Y cuarto Guadix con 59. Serán los cuatro equipos que jugarán los play-offs. De ascenso. Quinta posición para Alendín 44. Vandalia de Peligros 44. Séptimo Puerto de Motril 43. Octavo Salar 38. Noveno Medina Lausa 31. Décimo Purullena 31. Club Deportivo Santa Fe 30. Atletismo Padul 30. Cubillas 29. Cultural a saco de Motril 25. Décimo quinto. Y en zona de descenso Alfacar con 21. Y Atlético La Zubia con 21. Ya ha defendido el Colomera. Atención porque el Cultural a saco, el Cubillas y el Atlético Padul están pendientes también en la zona baja de la tabla clasificatoria de los posibles arrastres que hubiera a la hora de descender equipos de categoría. Y vamos a descender de categoría. Nos vamos a la segunda división andaluza donde también tenemos representación. En este caso el CF Motril B que está a falta de dos jornadas para terminar el campeonato. Y este fin de semana jugará en tierra pastetana frente al Ciudad de Baza con el propósito de seguir escalando posiciones en la clasificación ante un equipo que busca su condición de ascenso al estar situado en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Por cierto y como ya adelantábamos el Comité de Competición de la Federación Granadina de Fútbol ha acordado dar por ganado el partido frente al Inayor a la escuela del Motril por el resultado de 9-0 que fue el guarismo que había en el momento que se retiraron los jugadores del equipo del Inayor. Esta es la penúltima jornada del campeonato. Y este próximo fin de semana también tenemos competición en fútbol en el apartado femenino concretamente en la competición de la Diputación. Concretamente tenemos que el equipo femenino de la categoría Senior lo hace con un partido en el campo del Cerrillo que juega el Cultural Asaco frente al Baza con dos equipos que han conseguido ya la clasificación y lo único que se juegan es la posición en la que van a terminar en esta liga regular de la Copa Diputación y que determinará el cruce de los equipos. El objetivo que tienen las motrileñas es intentar ocupar la segunda o la tercera posición para lo cual precisan al menos un empate que les podría significar la tercera plaza del grupo o la victoria frente al Baza que le haría ser segunda. Por cierto, quede como quede, el equipo motrileño de empatar o ganar se enfrentaría de nuevo frente al Baza en los cruces de esta eliminatoria. Por su parte, en esta misma liga pero en categoría cadete, las motrileñas jugarán frente al Granada Club de Fútbol el domingo por la tarde, el equipo con el que todo se presume que se jugarán la final de este año de la Copa Diputación. Una Copa Diputación que este año tiene previsto disputar esa final a mediados del mes de junio en Motril. Por lo pronto, en la actualidad, el Asaco ocupa la primera posición del grupo empatados a puntos con el Granada Club de Fútbol cuando se va a disputar la última jornada de la primera vuelta. También tenemos que estar pendientes al baloncesto porque el club baloncesto Costa Motril, el camping playa de Poniente, después de la derrota sufrida el pasado fin de semana con el club baloncesto Beleta, jugará fuera de casa. Quiere volver a la senda de la victoria y va a disputar concretamente en este fin de semana tres partidos de forma consecutiva para regularizar la competición. Concretamente, jugará el viernes frente al MLG Electrosolar, el sábado con el Ramón y Cajal y el domingo en la última jornada del campeonato frente al Alenti. En base a los resultados que se consiga, quedará la clasificación y los cruces de los play-offs por el título y el play-off por el ascenso a la Liga Nacional. Pues primero nos quedan todavía tres partidos por jugar, intentar asegurar la segunda plaza que es lo que tenemos ahora mismo y a partir de ahí pues seguir compitiendo. Estamos compitiendo bien, el equipo está ilusionado, está trabajando bien y ya en el play-off lo que pasa es que es como borrón y cuenta nueva. Empezamos de nuevo, los equipos vienen también con un pequeño plus y ya serán partidos nuevos. Pero el factor cancha sí es determinante. Sí, el factor cancha lo tendremos aquí en Madrid y te da esa seguridad a la hora de un pequeño error del Liga, luego lo vamos a traer a casa para solucionarlo. Habéis recuperado esas jornadas que teníais pendientes o vos habéis colocado de arriba ahora mismo, después de la derrota de hoy, estaréis segundos me imagino. Segundos. Mantenemos el segundo puesto matemáticamente porque hay equipos que han jugado un par de partidos más, otros menos, pero eso nos queda todavía dos aplazados más uno de jornada. Jugamos viernes, sábado y domingo y ahí ya no pinchando la aseguraríamos. También se tiene que notar físicamente con lo corto que tiene la plantilla, ¿no? Porque he visto que ahí tenías alguna ausencia, por unas causas o por otras. Claro, entre estudios, trabajos, lesiones sobre todo, no hemos quedado en ocho. Pero bueno, aquí incluso con ocho estamos teniendo ahí un buen rendimiento. A ver el fin de semana que viene con tres partidos cómo se da, pero se está compitiendo bien, aún con ocho. Hay situaciones donde se nota la desacarencia, pero por ahora está funcionando bien. Que tengan ustedes un buen fin de semana, que disfruten. Les esperamos de nuevo el lunes con más actualidad del mundo del deporte aquí a través de la radio y televisión municipal motrileña. Que su equipo representativo consiga la victoria. Por cierto, este fin de semana, como no, también tenemos que estar pendientes al Granada Club de Fútbol que se juega el mantener su categoría en la primera división. Mucha suerte para los naceríes, mucha suerte para todos ustedes. ¡Feliz fin de semana!